Los personajes que cambian de bando siempre han estado entre mis favoritos, principalmente cuando se trata de un villano que se vuelve bueno, aunque en caso contrario también resultan interesantes en la mayoría de ocasiones. Desafortunadamente, algunos autores ejecutan este cliché muy mal, y es por eso que hoy te enseñaré cómo cambiar de bando a un personaje. Lo primordial es conocer la naturaleza del mismo, la cual servirá como base para moldearlo adecuadamente, sin perder ninguna de las características o cualidades que lo definen. La naturaleza del cambio, pues, solo se da dentro del ser. Tu personaje no puede pasar del ser al no ser en un sentido absoluto, sino de lo que es en acto a lo que puede llegar a ser en potencia. Para ello debes entender su personalidad, la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, un conjunto de características o cualidades originales que destacan a alguien. Este concepto se refiere al patrón de pensamientos, sentimientos, ajustes sociales y comportamientos exhibidos consistentemente a lo largo del tiempo que influyen fuertemente en las expectativas, autopercepciones, valores y actitudes de cada persona. Se trata de un conjunto dinámico y organizado de características que influyen de forma única en su entorno, cogniciones, emociones, motivaciones y comportamientos en diversas situaciones. La clave para un cambio verosímil es la deconstrucción, desarrollada por el filósofo Jacques Derrida. Consiste en un análisis crítico de los conceptos utilizados para establecer nuestras afirmaciones. Hablando de los sexos, por decir algo, la clave está en preguntarse por qué asociamos ciertas conductas con los hombres y las mujeres valiéndonos de nuestra capacidad reflexiva y sin destruir los conceptos. Por ejemplo, si los hombres también lloran y las mujeres también insultan, ¿por qué decimos que los hombres no lloran o que no es propio de una dama insultar? Aplicado a las personas, la deconstrucción es un proceso de reflexión interna que nos permite conocernos a nosotros mismos para identificar todas las posibles causas que nos han construido tal y como somos, y a través de la lógica, tratar de mejorar. ¿No puedes cambiar? Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé, pero ya no soy tu monstruo. Por eso es imposible decirle a alguien que se deconstruya y mucho menos podemos hacer alarde de lo deconstruidos que estamos, ya que establecer un significado para esta palabra, en plan, deconstrucciones igual a X, viola su propio principio. Tratar de cambiar lo que somos por lo que no somos ni podemos llegar a ser, como un niño o adolescente que finge sus gustos o conductas para ser aceptado por los demás, no es deconstructivo, puesto que se está destruyendo nuestra identidad para reconstruirla de otra manera. Vegeta, por dar un ejemplo, si bien pasó de ser un monstruo despreciable a alguien sensible que se preocupa por sus seres queridos, jamás perdió esa personalidad fuerte y ese orgullo tan característico de su persona. El príncipe Saiyajin se adaptó a su nuevo entorno sin cambiar su naturaleza. Sigue siendo de pocas pulgas orgulloso, egoísta y despiadado con sus enemigos. Pero ahora, a diferencia de lo que era en Z, sí expresa lo que en verdad siente por sus seres queridos y no trata mal a sus amigos solo para satisfacer su ego. Pese a que sus actos fueron terribles y nadie lo puede negar, Vegeta no era malvado en el fondo. Al principio se sentía humillado ante Freezer y buscaba superarlo a toda costa, para darse valor. Luego hace lo mismo con Goku, quien al morir lo deja con una sensación de vacío tremenda. ¡Caroto! ¡El mundo idiota se murió peleando! ¡Jamás volveré a pelear! Es recién en la saga de Buu cuando se reconoce a sí mismo. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Más información en el video de la esquina superior derecha. Entendiendo esto, si tu personaje es malvado por naturaleza, disfruta del sufrimiento ajeno, no tiene piedad ni siquiera por sus aliados y solo piensa en sí mismo, su cambio debe orientarse siempre a lo peor que puede llegar a ser. Como Light Yagami de Dead Note, Azula de la leyenda de Aang, Flash Reverso de The Flash, o el Joker de Batman, reivindicar a figuras intrínsecamente perversas como Freezer no tiene sentido y no hay palabras de amor o hechos que lo justifiquen. Es por eso que este personaje, aunque ahora se siente más vivo que en Z al interactuar con los protagonistas más allá de su papel de villano, sigue siendo un HDP y solo los ayuda si obtiene beneficios de ello. Porque a pesar de los memes que se hicieron en su momento, era obvio que Freezer no se volvería bueno. La única manera de cambiar la esencia de un personaje es dañar su cabeza con alguna lesión permanente, tal como pasó con Goku. Al fin te encuentro, Kakaroto. ¿Qué? Así es, ese es tu nombre. ¿Qué? El nombre que te dimos antes de enviarte a este planeta. ¿Qué? Tú... te golpeaste la cabeza de chiquito, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, por el amor de Dios, escucha! Evangelizar a personajes como Sabusa y Orochimaru de Naruto es un sinsentido. El primero era un asesino despiadado desde pequeño que no tenía compasión por nadie, ni siquiera le importaba su aliado, a quien solo veía como una herramienta. Es imposible que alguien como él manifieste genuina humanidad solo porque Naruto dice palabras bonitas sobre el amor. Y respecto al segundo, no hay mucho que decir. No le importaba a nadie más que él, manipulaba a las personas y sacaba beneficio de ellas hasta que no les servían. Mataba por gusto y disfrutaba del sufrimiento ajeno. Experimentaba con la vida humana y no tenía compasión por nadie. Alguien con tales características no puede presentar un cambio tan drástico. Distinto es el caso de Gaara, quien se volvió malo por circunstancias externas que lo llevaron a perder su fe en las personas. Con una construcción así, habiendo motivo detrás de su locura, es posible su redención si se hace adecuadamente. Aunque eso sí, algunas características deben mantenerse porque algunos daños son permanentes. Por ejemplo, pese a ser el Hokage y preocuparse por su gente, él aún tendría que ser despiadado con sus enemigos, como cuando sin dudarlo destrozó el brazo de Deidara o cuando se dispuso a matar a Sasuke luego de verlo inmerso en la absoluta oscuridad. Y sus lágrimas ante las disculpas de su padre están bien, ya que él fue el culpable de todos sus males y sus palabras de genuino arrepentimiento le devolvieron el amor por su madre y su tío que le habían sido arrebatados. Y hablando de Luchija, si bien cambió adecuadamente cuando se dispone a destruir Konoha, más información en este video, no puedo decir lo mismo de su forzada evangelización al final de la obra. Si Naruto le valió Bérgamo toda la obra y hasta le irritaba la obsesión que éste tenía, no tiene sentido que cambie solo porque, oportunamente, para no matarlo, se dio cuenta de que Naruto vale porque nunca perdió la fe en él como los demás. Terminar como el Sasuke de Boruto después de que su naturaleza de vengador lo condujo por el camino de la oscuridad es absurdo. Un cambio drástico de tal magnitud solo es verosímil cuando el personaje es algo así como un adicto rehabilitado. Por ejemplo, Kenshin Himura de Rurouni Kenshin, quien pese a sus fuertes convicciones de proteger a los débiles y no volver a matar, sabe muy bien que existe la posibilidad de que su viejo yo renazca. Si el protagonista priva de su vida a alguien más, sin importar quién sea, Batozai volverá. Es por eso que evita a toda costa los entornos hostiles que le despierten su sangre de destajador, tal como un alcohólico rehabilitado que debe evitar cualquier situación que lo sumerja nuevamente en la bebida. No hay que olvidar que pese a la situación traumática que vivió cuando niño, la razón de que abandonara su entrenamiento a medio camino y se volviera el legendario Batozai, Shinta era un buen chico que hasta enterró a los bandidos que intentaron matarlo. En otras palabras, Kenshin es la verdadera naturaleza del personaje, Batozai el adicto que no puede reaparecer. Aclarado todo esto, no es igual volver bueno a un personaje malo que lo contrario. Sin embargo, lo que ambos tienen en común es el principio de causalidad. Cualquier cambio que presente tu personaje debe sí o sí tener una causa y un efecto coincidente. Por lo general, una persona buena se vuelve mala debido a hechos trágicos que lo llevan gradual o drásticamente hacia el lado oscuro, mientras que alguien malo vuelve a ser bueno gracias a las personas de su alrededor, que pueden ser una guía que los orienta hacia el camino correcto o alguien completamente nuevo que les ayuda a contemplar el mundo desde otra perspectiva. La clave está en los sentimientos del héroe y el resentimiento del villano, aunque por supuesto existen excepciones como Batman o Harbinger de Tauro. Un ejemplo para ambos casos es Anakin Skywalker, un joven e idealista muchacho que soñaba con ser el Jedi más poderoso para proteger a los demás. No obstante, tras la muerte de su madre se dejó llevar por la ira y aumentaron sus temores por perder también a su amada Padme, lo que le permitió a Palpatine tentarlo con el poder del lado oscuro. Así nacería un nuevo Sith lleno de odio y resentimiento contra los Jedi que no supieron mantener la paz en la república, Darth Vader. Pero varios años después, su hijo Luke lo llevaría otra vez al lado luminoso de la fuerza, reivindicándolo poco antes de morir. Prepárense para un video análisis sobre Anakin que se viene. Eso sí me interesa, ¿eh? También podría citar a Anji, de Rurouni Kenshin, o Scar, de Full Metal Alchemist, quienes luego de experimentar un hecho trágico pasaron de ser bondadosos monjes idealistas a malvados asesinos en serie. El primero cambia cuando todos los niños que cuidaba en su templo son eliminados sin compasión por los defensores del gobierno Meiji, lo que lo lleva a convertirse en el Fudou Mio para destruir este régimen. Scar, por su parte, sobrevive a la guerra civil de Ishbal con la ayuda de su hermano y dos doctores amestrisanos que lo asistieron. El primero perdería la vida al darle su brazo al químico, mientras que la pareja sería víctima de su furia y resentimiento contra la gente de Amestris. Tanto Anji como Escar volverían a ser buenos al final de sus obras debido a una serie de circunstancias. El jupón Gatana lo hace gracias a Sanozuke, cuyas palabras al finalizar su enfrentamiento ideológico lo hacen recapacitar. Finalizado el arco, un arrepentido Anji es condenado a varios años de prisión. El Ishbalano, en cambio, termina aliándose con los protagonistas al descubrir la verdad tras el exterminio de su raza y otras circunstancias. Posteriormente conoce a un soldado Ishbalano nacido en Amestris que lo convence de unirse a él para cambiar el sistema desde dentro. Vale destacar también a Zuko, de Avatar, la leyenda de Anj, el príncipe desterrado de la Nación del Fuego que jamás habría encontrado el camino recto de no ser por su tío Airo, la única persona que siempre confió en él sin importarle sus acciones. Sin una figura así en su vida, Zuko seguramente habría terminado como su hermana. También destaco a Seiyomaru, de Inuyasha, quien al inicio de la historia odiaba a los humanos porque, desde su perspectiva, fue una mujer de esta especie la que causó la muerte de su padre luego de cautivar su corazón. Sin embargo, cambiaría su punto de vista al conocer a la pequeña Rin, quien se volvería la persona más importante para él, su motivación, su fuerza. También me interesa hacer un video sobre Seiyomaru, por cierto. Para terminar, quiero aclarar un rasgo fundamental en todos los personajes que cambian de bando. Las excusas y justificaciones solo son válidas cuando el bueno se vuelve malo, no al revés. El villano las necesita para convencerse a sí mismo y a los demás de que sus actos están bien. Un ejemplo es Light Yagami cuando intenta explicar sus actos como Kira al final de la obra. El héroe que alguna vez fue malo, en cambio, sabe perfectamente que a nadie le importan sus motivos y se centra solo en obrar justamente. Puedo destacar a Canon de Géminis, quien se une a la Orden Dorada porque Athena purificó su cuerpo y su alma con su perdón, pero jamás trata de explicarle a Milo el porqué de sus actos pasados. No logrará que confiemos en él solo porque dice que está arrepentido. Pero... Está bien, Athena. Otro personaje similar es Belsemón, de Digimon Tamers, quien llega al campo de batalla para ayudar a los protagonistas y no les dice nada. La verdad no me interesa si ustedes me creen o no. Pelearé por mis camaradas. ¡Y lo demostraré! Al igual que Canon cuando llora por el reconocimiento del escorpión o cuando se sacrifica contra Radamantis, él muestra un genuino arrepentimiento a través de sus acciones, no de sus palabras. Y bueno, esto sería todo por el momento. Si les gustó no se olviden de dejarme un pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse dándole click a la campanita para estar al tanto de mis próximos proyectos. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.